Hola amigos de Diario Sin Fronteras, nos encontramos en el Hospital General donde un gran grupo de manifestantes se ha presentado para hacer una protesta justo al frente, bueno en el área de emergencia para pedir justicia por Helen Quispe Huaracayo quien fue atropellada hace tres días en Hunter por un taxista llamado Johnny Muchica Condori, cuyo carro estaba haciendo presencia por la policía. Ellos están exigiendo al fiscal Lisandro Tomás Quispeanco que proceda a hacer la denuncia respectiva al Poder Judicial y se haga excusa. Justicia por esta chica que murió atropellada como ya lo dije en Hunter. Estamos acá con el primo de Helen, con el primo de Helen, Percy, él también estaba adelantando que quizás este caso quede impune debido a que Johnny Muchica tiene un tío, un tío que es regidor en Quequeña. ¿Cómo está señor Percy? Sí, buenos días. Buenos días, señorita. Justamente usted estaba, y todas las personas acá presentes, porque ustedes temen que este caso quede impune porque el tío de este señor que ha asesinado a Helen es regidor en Quequeña. Sí. Primeramente, buenos días amigas de comunicaciones. Y le agradecemos porque realmente el día de hoy vienen a escucharnos a nosotros ya como familiares directos y con sus amigos, pedimos justicia. Ya que mira, el día de hoy ya es dos. Ya está accidente, ya está directamente mucho. Yo creo que ya el fiscal ya debe dar la penalidad del señor. Y el temor es que este señor siga libre porque como yo le dije, los dos nos han indicado que este señor habría tenido dos sanciones ya. Y esta sería la tercera y siga dilatándose esto, indicando que el señor va a entrar a una observación, a una operación. Hasta eso creo que ya su defensor va a ser artimaño acá porque el señor, todos han visto que el señor, después de la accidente que ha tenido y ha matado a esta señorita de 29 años, el señor caminó, se ha caminado como si nada y amenazando a los familiares. Entonces nosotros como familiares pedimos que el fiscal que ha intervenido esto, el señor, el fiscal Lisandro Ango, quispe que dé la penalidad ya. No debe dilatarlo demasiado este caso porque yo creo que está evidente lo que ha pasado. Sabemos lo que ha hecho este señor, realmente el daño que ha hecho esta familia. Entonces nosotros pedimos que también el señor policía que ha estado persiguiendo a este señor que estaba ya, digamos, yo lo conocía, que tenía dos antecedentes. El señor policía también debe manifestarse y debe poner la denuncia ya para que el día de hoy se dicte la penalidad, señorita. Usted también comentaba que ya han solicitado también apoyo del congresista Justiniano Pasa. Sí, nosotros, yo aún como trabajador, yo pedí el apoyo porque el señor policía nunca nos ha cerrado la puerta en apoyarnos como al pueblo que acá nos vamos de los arequipeños. Entonces él ya indicó que va a dar su apoyo total para que esto se haga justicia porque realmente este señor no puede estar más suelto porque a la sociedad puede ser otro realmente que sea el que puede pasar ese daño que nosotros el día de hoy estamos pasando como familiares. Bien, señor Percy, esperemos también que, bueno, el fiscal se pronuncie al respecto. Acá vemos a gran cantidad de personas que han venido. ¿Qué pedimos para él? ¡Justicia! ¿Qué pedimos para él? ¡Justicia! ¿Qué pedimos para él? ¡Justicia! Fue atropellada y murió en una persecución que decía al señor Johnny Muchica Condori, quien actualmente se encuentra internado en la Universidad General. Bien, amigos de Diario Sin Fronteras, volveremos con más información. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!